¿Anna Guerra o cuánta pasta ha ganado en OT? Aitana, Alfred, Amaya Cepeda alucinan con la respuesta. La ex triunfito acude al programa de David Broncano. Sin lugar a dudas, Ana Guerra es una de las ex concursantes de Operación Triunfo que más éxito ha tenido desde que salió de la academia. Ana Guerra arrasa tras OT. La carrera de la Canaria en poco más de un año ha sido fulgurante. Ha grabado seis singles, cuatro de ellos en colaboración con artistas como Juan Magán, David Bustamante, Aitana y otros de sus ex compañeros en OT. Además, acaba de sacar su nuevo disco, Reflexión, que ya está arrasando entre sus fans. Asimismo, ha sido galardonada con varios premios. Uno es el de Artista Revelación que otorga los 40 Music Awards, que se llevó junto a Aitana. Otro es el de Cosmo Awards en la categoría de Girls Gun, que se llevó junto a Amaya y Miriam Rodríguez. También se adjudicó junto a Aitana el premio a la excelencia en los premios Lo Nuestro. Y claro, tanto éxito tiene a muchos de sus fans preguntándose hasta qué punto llegan los ingresos de los ex triunfitos, cuánta pasta ha ganado en OT. La pregunta del millón a Ana Guerra Una pregunta que le hizo David Broncano, presentador del programa La Resistencia, que se emite en el canal Moadilla Cero de Movistar Televisión, durante la visita de la cantante al espacio de la cadena privada. El dinero, ¿cuánto tienes? La gente tiene mucha curiosidad por los que salís de OT, le dijo Broncano. Pero la respuesta dejó claro a David que no iba a contestar la atrevida pregunta, si no te doy ni la hora te voy a dar el dinero de mi cuenta. Vas a hacer mucho dinero no dando ni la hora, replicó Broncano, pero tampoco consiguió su cometido. La tensión bajó cuando minutos después Broncano le explicó a Ana Guerra algunos trucos para evadir impuestos.